Es el programa Así Somos Anoche, donde se da una sección llamada El Juego Verdadero, donde le preguntaron a May, digamos, respecto de su salida de Morandé con compañía, y ella explicó cómo fue en realidad, ¿no? En aquel tiempo en que se le vinculó con Marcelo Salas, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué esto es una primicia, y cambiamos el que sé. Por primera vez, Marcelo Salas habla de este tema. Habla poquito, se le preguntó en un evento, estamos editando la cuña de Jennifer Warner, y esto es de importancia, de importancia, vamos. Creyeron que por pagarme un sueldo, me podían imponer algo a lo que yo no estaba dispuesta. ¿Qué era qué, perdón? Querían que yo saliera en pantalla riéndome después de ya varios chistes y varias burlas y varias insinuaciones de mi relación con Marcelo Salas. Querían que yo saliera riéndome cuando el profesor Salomón dijera en un completo de la oración que yo estaba embarazada de Marcelo Salas. Yo le dije a Alejandro Santelice, le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Me dijo, bueno, si tú no vas a hacer lo que yo te digo, entonces te puedes ir. Le dije, perfecto, yo me voy. Y agarré mis cosas y me fui. Heavy, 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 la situación incómoda en la cual estuvo expuesta May Santa María. Pero algo que rescatar es la sección al juego verdadero de Así Somos, del cual hemos desprendido muchísimas confesiones relevantísimas en los últimos días. Lo de Peca Parra, el tema de que le hacían comer desde el suelo, ahora esto que habla May. Pero en definitiva, Ale, era algo así también lo que se especulaba en su momento en el mundo del espectáculo, ¿no? Que ella le había obligado a hacer algo que no quería. O sea, no, y siempre se supo que tenía que ver con la relación con Marcelo Salas, digamos. Lo que no se sabía era qué exactamente y en concreto. Por primera vez ella dice cuál es el chiste que le molestó tanto y que ella no estuvo dispuesta a aceptar. Y me parece muy relevante porque yo me acuerdo que en su época yo dije, tú también, pero no es para tanto, si Walla tuvo como celosalas, como tanto, ¿cachai? Y yo decía, ¿cómo tan enojada? Claro, pero es bien distinto enojarse porque te están molestando con alguien. Que es lógico, que traten de hacerte reír de un embarazo que no existe, ¿cachai? O sea, de verdad, eso me parece súper desunicado. Que alguien crea que eso es para reírse, ¿cachai? Hace minutos la prensa le preguntó a Marcelo Salas acerca de lo que sucedió ayer por la noche aquí en nuestro canal en Así Somos y así reaccionamos. No, 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 no. No quiere hablar definitivamente de esto, le molesta, le incómoda, ha corrido demasiado agua debajo de ese puente. La historia de Marcelo Salas hoy está en otra pareja. La historia de May también, ella ha formado su familia, con Patricio en su pequeña guagua, están de cuidadores de otras. Es complicado, May. A ver, es súper complicado, sobre todo si uno se va a la historia de May Santamaría y rescato lo mismo que rescata la Ale. La broma. Acá estamos hablando de un chiste que juega además con algo que para la May desde chica ha sido súper sagrado, que es convertirse en mamá. La May, y lo ha contado de manera pública, ella siempre ha tenido este instinto maternal, esta gana de ser mamá. Sabemos todos que pasó por un proceso súper complicado para ella, de gasto emocional muy importante. Entonces, claro, bromear con eso, a mí solo me queda aplaudir a la May que es fiel a lo que ella piensa, a lo que ella siente. No cualquier mujer, y claro, menos mal que también ella tenía las capacidades en ese momento para decirse ahí que yo no voy a aceptar esto. Sí, porque si no, no voy a aceptar, claro, por eso digo, menos mal que ella tenía las capacidades en el fondo para decir, yo no voy a aceptar que tú pases por sobre lo que yo deseo, por sobre lo que yo quiero. Y andes inventando y viejes en la nebulosa esto, entonces ella agarra su cosita y se va. Habla de la May que conocemos también. Consecuente. Consecuente, que se hace cargo de sus cosas. Y claro, la reacción de Marcelo Sala ha pasado harta abajo del puente, pero Marcelo siempre puede ser un poquito más simpático con la prensa. No puede estar tanto. Tiene relación con los límites que cruzaban el humor, en este caso era un chiste que había que hacer. También lo hemos visto hace muy poquito, Kenita Larraín también molestó en su stand-up comedy, a Marcelo Ríos también lo hizo. O también cuando Carla Valero también es un humor con lo que ayer le estaba pasando, que para nosotros también es una situación muy grave. Tiene que ver con los límites que cruzan el humor y también con lo que uno quiere hacer para hacer en televisión. En el caso de May es súper respetable que no haya querido hacerlo, obviamente, y también tiene que ver con el límite de ella. Ella tenía un límite y hasta ahí nomás llegó. Parece que los productores no tenían el mismo límite que ella. Pero a mí me parece grave que lo veía. Yo creo que esto también se puede bajar a la realidad de cualquier persona que nos está mirando a lo largo de la casa. Que cuando uno siente que algo no corresponde o no es consecuente con lo que uno piensa, yo creo que hay que ser súper mujercita, machito, decirse, es que usted no va conmigo, yo voy a dejar esta posición, aunque no tenga otra alternativa en su momento, porque siempre hay posibilidades. Pero ese rollo mental de hacer algo que tú no crees que debes hacer, la consecuencia psicológica puede ser dramática. Entonces yo creo que acá hay que ser categórico en la vida. Mira, a mí me parece grave todo. Poco ético desde que le digan que se hacen un chiste sobre eso y además que la obliguen a reírse. O sea, tú tienes que reírse. ¿Qué es eso? Me parece fantástico que a mí me encanta. Así que yo soy May Lover. Me encanta ella. Somos todos los equipos somos May Lover. ¡Gracias!